Alrededor de unas 9 mil toneladas de chatarra se exportaron el año pasado con un equivalente de 33 millones de dólares en general. Lo que más se comercializó en el exterior es el hierro, plástico, entre otros, dijo Yanni III, especialista en reciclaje. Tuvimos un cierre de año favorable, gracias a Dios las exportaciones tuvieron un buen comportamiento y el fin de año cerramos como esperamos. Más de 8 mil toneladas de chatarra fueron exportadas de nuestro país y también tuvimos mucha recepción de otro tipo de residuos, entre ellos metales como el aluminio, los plásticos. Yo considero que a pesar de todas las situaciones que se vivieron durante el año, de las fluctuaciones en los precios, de cierres en alguna frontera, las mismas afectaciones de la guerra en cuanto a los commodities para la adquisición de materia prima, pues logramos las metas de como país que nos propusimos para exportar nuestra materia prima, en este caso de las chatarras. Tercero afirma que este año esperan superar dichas cifras. El hierro es lo que más sale, seguidamente de los plásticos, luego el papel y en menores cantidades ya el tema de materiales más especializados. Esto se debe a que no somos un país tan industrializado, tenemos poca industria y también como se han disminuido las construcciones, también lo que puede salir de otros materiales que son un poco de mayor valor ha sido bajando su cantidad, sin embargo no se ha dejado de exportar. Este año venimos con mucha expectativa, los pronósticos de los expertos no son muy favorables, pero consideramos que el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los años de sensibilizar y concientizar a la población en cuanto al manejo responsable de los residuos pues va a tener fruto. Cada día hay más personas que se están integrando a la cadena de valor del reciclaje y no solo ya como una alternativa que están viendo para cuidar el medio ambiente, sino como una alternativa de llevar sustento o alimento a sus hogares. Noticias 12, Darlen Tellez.